Yo he estado de prácticas en Corporate Excellence, es un think tank de empresas de Libes35 cuya función es la gestión buscar, para que las empresas la gestión excelente de lo intangibles, intangibles como la comunicación, la marca o la reputación. Las prácticas las conseguí gracias a que la empresa llamó a la universidad buscando un perfil de una persona de comunicación, pero que también supiese conocer a la persona. Entonces a través de los profesores me propusieron, estuve de entrevista y la verdad que les gustó el perfil porque una persona de comunicación entiende todo lo que es la propia comunicación, las personas que hablan, los trámites, los factores, pero el perfil humanístico le aporta toda esa nueva faceta de conocer a la persona, conocer al hombre, saber cómo tratar, saber su historia, su cultura. Pues yo creo que he aprendido a desarrollar muchas habilidades, muchas técnicas que aquí se inculcan, pero claro, se inculcan desde la teoría, con todo lo que es el trabajar en equipo, que también aquí hacemos trabajo. Allí yo he podido observar cómo a partir de unas cabezas pensantes, cada una de su padre y de su madre, pero poner en común todos los diferentes conocimientos, diferentes actitudes, diferentes perfiles, podemos encajar para hacer un buen resultado, un buen trabajo. Desde un primer momento yo he estado con un asesor, no detrás, tanto un asesor académico como un asesor dirigido a toda la temática más profesional y antes me facilitaron todo tipo de documentos, en el durante estaban en contacto para ver si todo iba bien, si lo que yo quería y buscaba era lo que había conseguido y luego después todo el trámite, toda la evaluación, la valoración y la verdad que uno siente mucha más confianza y tranquilidad si detrás, en todo este proceso de buscar, estar en la prueba, el momento de práctica de los tres meses y luego el posterior, todo el papeleo, tiene a una persona detrás, una institución que le respalda. Yo la verdad que me he sentido muy, muy, muy satisfecho con todo el proceso. Gracias por ver el video.